Intento por asesinar al candidato a presidente de Colombia, César Gaviria, el capo de la droga Pablo Escobar de la aerolínea Avianca, se estrellan contra las montañas en las afueras de Bogotá. Mueren 110 personas y no hay sobrevivientes. Cuando se ubicara a la oración, acaba de lanzar al mercado la primera biografía autorizada del presidente Álvaro Uribe. Creo que estamos en una guerra, es una guerra que originó revolucionaria como ocurrió en todo el tercer mundo. Esto no es típico de Colombia, hubo guerrillas en toda América del Sur, en Colombia con características propias, como seguramente en Bolivia también, pero eso ocurrió en todo el tercer mundo. ¿Por qué subsiste ese tipo de guerra en Colombia? Yo pienso que subsiste por una financiación extraordinaria que tiene. Y se ha deformado y se ha degradado. El terrorismo es parte, digamos, casi que usual de las tácticas que usa guerrilla o que usa los grupos de autodefensa. Y eso ha hecho que esa guerra sea distinta a la de hace 10 o 15 años. Pero es una guerra. No es una guerra civil, porque no hay partes de la población involucrada en la guerra. No hay sectores significativos de la población en la guerra. Pero es una guerra de unos grupos que quieren tomarse poder político por la guerra. Si se guerra, ¿no subsistiría la guerra en Colombia sin esa plata? No subsistió donde no había financiación extraordinaria. No subsistió en Bolivia, no subsistió en Perú, no subsistió en Brasil, no subsistió en Venezuela, no subsistió en Centroamérica, que tuvo niveles de desarrollo muy grandes en la guerra de Centroamérica. Se cortó la plata que en esa época, en esa guerra, venía de Cuba y del bloque soviético, y se acabó la guerra. ¿Cuál es el valor positivo? En el sentido de que se ha mostrado una salida a la guerra a quienes quieran hacer la paz. Yo creo que eso es positivo, porque me parece que ha reducido la intensidad del conflicto, ha renovado la democracia y los puestos de paz, sin duda, ha renovado la democracia colombiana. Nadie puede decir que el sistema político colombiano no quiere hacer la paz. No, si tenemos en el sistema político, muchas personas que hicieron la paz y están en el sistema político, eso ha renovado la democracia. Entonces yo creo que en general, aunque haya sido una paz parcial, yo creo que el resultado ha sido positivo. El éxito de un proceso de paz, ¿para qué hay? Yo creo que necesariamente el Estado tiene que tener una superioridad militar. Es muy difícil que alguien que se ha alzado en armas contra el Estado resuelva dejar esas armas si no ve que la vida de las armas no tiene costos o si no tiene incentivos para dejar las armas. Y yo creo que el poder militar ahí es muy importante. El Estado, si muestra una fuerza militar, una fuerza política, una fuerza ética, tiene muchas más posibilidades de hacer la paz con los que están por fuera del Estado que sí solamente tiene una fuerza militar. En este momento, digamos de manera muy adecuada, el mandato que recibió el presidente Uribe es un mandato, digamos, popular para utilizar los instrumentos del Estado, los instrumentos militares y judiciales, contra los que están por fuera del Estado. Me parece que está esa combinación de una manera muy adecuada y yo creo que en ese sentido estamos avanzando bien. Un Bolívar, es decir, destacado por encima de todos. Una persona que no solamente dirigió 100, 150 batallas directamente, sino que le introdujo a la guerra de independencia un sentido nacional. O sea, Bolívar se caracterizó no solamente por conducir ejércitos, sino por darle un sentido político a lo que estaba haciendo. Bolívar en casi todas sus campañas las iniciaba con una proclama a sus soldados y a los ciudadanos, explicándoles qué es lo que estaba haciendo, qué se pretendía con esa acción militar. Y me parece que eso muestra una dimensión de hombre de Estado y de hombre de armas que es una combinación que pocos han tenido. Usted recuerda, sin duda, la distancia es muy grande. La distancia es muy grande y creo que no hay compasión, digamos, con lo que hicieron los hombres de la independencia frente a lo que hoy son los conflictos que tenemos. ¿Qué opinas de hacer la guerra y de hacer la paz? Estas dos decisiones son muy aventuradas, son decisiones que tienen riesgos grandes. De hecho, Pizarro perdió la vida en la paz, no en la guerra. Pero creo que llevó, digamos, al país y al grupo que dirigía a una situación, digamos, detrás. Sin duda, la historia de las FARC es la historia más violenta. No solamente desde la fundación de las FARC, sino desde antes, desde el 9 de abril del 1948, la historia de Marjolanda es la historia en buena parte de la guerrilla colombiana. Creo, sin embargo, que él, que ha sido muy destacado, aunque yo no esté de acuerdo con él y lo censuro y no me parece un ejemplo, digamos, para las generaciones colombianas, ha estado, digamos, persistentemente en la guerra. No ha mostrado, digamos, una capacidad de tomar decisiones que cambien el país. Un hombre como Carlos Castaño, por ejemplo. Castaño me parece que hizo la transformación de ser una persona que montó un grupo, tal vez el grupo más criminal que ha habido en la historia reciente en Colombia, pero tuvo la capacidad de, digamos, de plantear una posibilidad de negociación. O sea, yo creo que los que se destacan hoy en día en la guerra son los que tienen capacidad de hacer la paz. Seguir la guerra es más fácil, seguramente. ¿Macuso? Que hoy lo vemos liderando el proceso de paz de las autodefensas. ¿Qué opinión tiene sobre él? Pues tiene mucho por demostrar, me parece. Tiene mucho por demostrar. Se le evaluará por los resultados finales, seguramente. Pero me parece que ha seguido, digamos, una línea, por lo menos, de intentar terminar la guerra. Y eso yo creo que hay que destacar. ¿Quiénes son los? Realmente los generales Obando y Mosquera, que eran líderes políticos y líderes militares, dominaron la vida política de Colombia por medio siglo. Su rivalidad fue, digamos, la causa de muchas guerras. Una figura que a mí me pareció muy interesante, porque fue un militar que no estuvo en política, pero estuvo en todas las guerras, fue el general Joaquín París. Estuvo desde los 16 años en el grito de independencia en Bogotá, estuvo con Nariño en el sur, con Bolívar, y estuvo en todas las guerras civiles, siempre al lado de los gobiernos, porque era un militar de carrera, pero nunca estuvo en la política, no estuvo en las elecciones, no fue candidato, no fue presidente, no dio pronunciamientos. Entonces, me parece que es una persona que estuvo en un periodo muy trágico y muy infélico en el sur del país, que paradójicamente no estuvo en la profesión militar. De los generales, de los que estuvieron conmigo en el ministerio, el general Roca, el general Gil, el almirante Ángel, el general Serrano, en la policía, el general Gómez Padilla, y tengo que destacar la transformación militar reciente, el general Fernando Tapies. Creo que merece un lugar muy importante en la historia de las fuerzas militares por la transformación que hizo el ejército. El principio es que exista un procedimiento judicial que investigue los hechos, un mecanismo judicial independiente, nosotros proponemos que sea un tribunal independiente, que juzgue los hechos y dicte las sentencias, y que haya un perdón judicial, una reducción, digamos, de penas, una reducción de tiempo en prisión determinada judicialmente. La investigación judicial es lo que nos lleva a una verdad, una verdad judicial. Yo no creo en una verdad extrajudicial, o sea, una verdad de versiones. No, la verdad real que vamos a tener los colombianos sobre estos hechos es una verdad judicial. Y por eso consideramos que debe haber un procedimiento de confesión y de entrega de bienes de quienes han tenido, digamos, en el conflicto, una acumulación de bienes importante. La confesión es fundamental para la verdad. O sea, la iglesia católica, que es de una generosidad infinita, perdona casi todo, pero usted tiene que irse a confesar. Sin confesión no hay perdón. Eso es lo que se plantea en la ley de verdad, justicia y reparación que estamos trabajando. Y yo creo que las sociedades están dispuestas a hacer un perdón en la medida en que vea arrepentimiento, en la medida en que vea que hay garantías de que no se repiten ni se reciclan los grupos violentos y en la medida en que haya una confesión y una verdad judicial. La sanción puede ser alta o pequeña. La sanción, nosotros planteamos lo mismo que el gobierno, que hay una sanción mínima de cinco años, pero la sanción es una consecuencia de otros hechos. Es importante y yo creo que es importante porque el proceso de paz es un proceso político. Por supuesto, lo inicia un gobierno porque considera que es lo mejor para la sociedad y el gobierno, por supuesto, tiene una voz muy importante en el proceso de paz. Pero llega un punto al cual tiene que entrar al dominio de la esfera judicial porque esa es la verdad y ese es el mecanismo que asegura que las personas que están sometidas a este proceso van a tener seguridad jurídica. Si no hay un procedimiento judicial independiente, no va a haber seguridad jurídica para las personas que reciben los beneficios. Y yo creo que eso es fundamental para la reconciliación. No solamente que las víctimas participen en los procesos, que es muy importante, sino que los que reciben los beneficios tengan la seguridad y la certeza jurídica de que ya pagaron a la sociedad. ¿Cómo garantizar que haya armonía? Leyes que sean precisas, que establezcan procedimientos claros, que le den a los jueces un marco de acción para poder aplicar esas normas. Es lo que garantiza que se pueda llegar a un propósito manteniendo la independencia judicial. O sea, unas leyes precisas, detalladas y que contemplen todos los aspectos, me parece que son la garantía. En este momento, por solicitud del gobierno, creemos tener una versión que se acerca bastante a esos principios. No hemos tenido acuerdo pleno con el gobierno, pero hemos trabajado con muy buena intención y con mucho esfuerzo en precisar esa ley. Doctor Pardo, ¿usted cree que el proceso con los paramilitares va a terminar bien? Yo creo que tiene que terminar bien, porque si no sería muy mal para el país. Y yo creo que termina bien en la medida en que el proceso signifique de manera sustancial el fin del paramilitarismo. El proceso no termina bien si hay unos paramilitares, digamos, perdonados o indultados o desmovilizados y otros que sigan en los campos. Termina bien si el paramilitarismo se vuelve algo de pasado. ¿Cómo que usted quiere terminar el proceso con las partes? ¿A empezar? Pues está difícil la empezar, pero yo creo que es inevitable una negociación en algún momento. Lo que yo espero, y me parece que en eso el mandato del presidente Uribe ha sido contundente y él lo ha ejercido de manera muy adecuada, es que esa negociación sea en las mejores condiciones para la sociedad colombiana. ¿Qué ha aprendido usted de este país después de haber hecho este estudio tan profundo sobre la guerra en Córdoba? Pues mucho. O sea, de este libro yo aprendí muchísimo. Aprendí que la historia es muy importante, que la historia no se repite, que los hombres a veces son incluso más determinantes que procesos generales, políticos, internacionales. O sea, una decisión de una persona puede cambiar, puede cambiar la historia. ¿No hubiera sido tan interesante escribir la historia de la paz en Colombia? Es la misma historia de la guerra. Las guerras terminan en procesos de paz, terminan en paz, terminan en acuerdos, terminan en nuevas constituciones, terminan en periodos de tranquilidad. La historia de la guerra es la historia de la paz. Yo creo que lo que no se puede es hacer la paz, o pensar en la paz, sin conocer cómo es la guerra. Porque creo que se mantiene un nivel de amenaza por parte de Venezuela, que para Colombia es muy incómodo. Yo distinguiría la compra de los fusiles, por ejemplo, creo que es perfectamente normal. O sea, Colombia ya hizo un cambio de fusiles de calibre pequeño, Venezuela no lo ha hecho, entonces esta compra de fusiles seguramente es ese tipo de modernización. Pero ya la compra de aviones, en las cifras en que se está hablando, de helicópteros a pillados, la repotización de los tanques venezolanos, la puesta, digamos, a punto de las fragatas venezolanas, no tiene sino un nombre en esta parte del continente, que es Colombia. Venezuela no tiene otros vecinos, no tiene otras hipótesis de conflicto. Y Chávez es militar y me parece que sí es preocupante. Tenemos que tener ese tema con mucha preocupación y siempre tener en cuenta que cualquier compra de armas usualmente lleva a la reacción en otro país de otra compra de armas y se vuelve una carrera no letista que acaba extinguiendo los recursos públicos que son tan escasos. ¿Usted cree que hubo algún hecho en particular que pudo haber detonado la determinación de que Chávez se decidiera comprar esa cantidad de armas en Rusia? Es difícil demostrarlo, pero me parece que el anuncio de la compra de tanques por parte de Colombia no fue buena en ese sentido. Yo en ese momento pensé, yo por supuesto considero que el ejército colombiano tiene que tener las mejores condiciones, pero me parece que tenía un efecto político que era justificar una compra de armas en Venezuela. Puede que ya la tuvieran decidido, puede que compraron en Rusia, ya lo hubiera tenido decidido Venezuela cuando Colombia anunció la compra de tanques, pero la compra de tanques fue un argumento para ellos. Hoy en el Congreso se debate el tema de la compra de los aviones de guerra por parte de la Fuerza Aérea de Colombia. ¿Su posición cuál es? Mi posición es que es el proyecto más grande que ha tenido la Fuerza Pública en décadas y que, por supuesto, yo no discuto de la calidad de los aviones, ni incluso que los aviones sean necesarios, pero si uno tiene recursos limitados, tiene que buscar cuál es la mejor decisión. Y yo creo que la mejor decisión en este momento tan crítico, en lo cual se han logrado avances importantes en el orden público, es poner más gente en la tierra, o sea, más soldados profesionales, y establecer un sistema confiable y sólido de seguridad rural en las zonas donde se van a desmovilizar los militares. Doctor Pardo, ¿usted piensa que... ¿Volgando o dispiando? Básicamente, por ahora, como dice Chávez. Doctor Pardo, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Me cambié la vida para siempre, es recibo un premio.